Hora del mediodía, ya estamos del mediodía Vamos a escuchar un momento la Palabra de Dios Así que a todos los hermanos que nos están viendo, visualizando Que el Señor los bendiga hermanos y hermanas Así que vamos a escuchar un momento la Palabra de Dios Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti Señor, por de la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo Amén En el Evangelio de Lucas capítulo 9 versículo 10 Jesús da de comer a cinco mil hombres Cuando los apóstoles regresaron, contaron a Jesús lo que había hecho Él Tomándolos apartes, los llevó a un pueblo llamado Bethsaida Pero cuando la gente lo supo, lo siguieron Jesús les recibió, les habló del reino De Dios, y sanó a los enfermos Cuando ya comenzaba a hacerse tarde, se acercaron al Jesús Los doce discípulos le dijeron Despide a la gente para que vayan a descansar Y a buscar comida por las aldeas y los campos cercanos Porque en este lugar no hay nada Jesús les dijo Tenle ustedes de comer Ellos contestaron No tenemos más que cinco panes Y dos pescados A menos que vayamos Vayamos a comprar comida Para toda esta gente Pues eran unos cinco mil Hombres Sin contar niños Pero Jesús dijo a sus discípulos Háganlos sentarse En grupos Como los de cincuenta Así lo hicieron Y se sentaron Todos Luego Jesús tomó En sus manos Los cinco panes Y los dos pescados Y mirando al cielo Y dio gracias a Dios Por ellos Los partió Y se lo dio A sus discípulos Para que los repartieran Entre la gente La gente comió Hasta quedarse satisfecha Y todavía llenaron Doce canastas Con los Pescados Sobrantes Hermanos y hermanas Esta es palabra Del Señor Gloria a ti Señor Jesús Por las palabras Del Santo Evangelio Sean perdonado Nuestros pecados Así sea Amén Hermanos Y hermanas Un momento de reflexión Si nos entendemos ¿Qué significa la palabra De Dios? Por eso Hermanos y hermanas Están los Estados Unidos Están aquí en nuestro país En diferentes lugares Vemos hoy en día Aunque hay dinero Hay todos No es la solución La solución Es Dios A través de Dios A través de la radio A través Me estás visualizando A través del internet Pero te digo algo Sin Dios Nuestra vida No tiene sentido Sin Dios Está muerta Nuestras vidas El hombre y la mujer Que cree ser sabio Pero sin confiar a Dios Esto no es sabio Es rebeldía Dice Rey Salomón El que no confía en Dios Y cree ser sabio Es rebeldía Hermanos y hermanas Y yo les quiero decir algo Lo que Dios Nos quiere decir En esta hermosa Hora del mediodía Miren hermanos Lo que quiero decir Mis hermanos A que ustedes Verá que se sienten felices Y gozos De estar en los Estados Unidos Muchos hermanos Hoy en día Cuando entraron En un ministerio Que lo que ha pasado Muchos se perseveraron Solo tres años Cuatro años Cinco años Y ahora Que está pasando Donde hemos dejado Nuestros ministerios Que alipoma Alitomap Que a mis hermanos Que se sienten el ministerio Que se sienten el lectores Monitores Que se sienten el ministerio El avance Que se sienten el monaguíos Todo, todo, todo Tuvieron un ministerio Pero ahora Hoy en día Muchos se quedaron Y se alejaron De Dios Y hermanos Hasta en Máconachic Tenieron Tuvieron un ministerio Pero se alejaron No lo valoraron Saber donde lo dejaron Y es un talento Es un capital Que Dios te dio Y porque lo abandonas Hermanos Y hermanas Chibulampe que mi hermano Ni porque Con buena ropa Con carro Con terreno Con casa Pero ante esta enfermedad Ya no hay nada Que hacer nada El único Que nos puede defender Es Dios A los hermanos A los hermanos Que me están Escuchando Que me están Visualizando Muchas veces El capital Que tenemos Es esta Pero muchas veces No lo han tomado En cuenta Coja Junqui Junqui Biblia Pero cuando Entró la pandemia Lo dejaron Allí Ya Y Ah pero si Fuera que Un gran dinero Que está ahí Un paquetazo De diez mil A veinte mil Que sales ¿Quién uno Lo va a dejar Ahí unos cuatro meses? Nada Nada Hermanos Y hermanas Un ejemplo Cuando cojo una alcancía Y queremos Ahorrar algo Vamos a poner Cincuenta Cada semana Cada semana Cada semana Y siempre Porque es un capital Que estás poniendo Ahí cada semana Ah pero Cuando llega el momento Lo vas a quebrar Está lleno Te sientes feliz Te sientes agradecido Si porque tú Lo has guardado Tú has Hecho la lucha Como para Depositar Cincuenta Cien Doscientos Cada mes Pero cuando Llega el final De quebrar Esa alcancía Te va Te va a ayudar Eso te vas a sentir Un gran alivio Y te digo algo En esta En esta hermosa Del mediodía Hora del mediodía Así es la palabra De Dios Si ya he seguido A Dios Cuatro Cinco años Y porque no he visto El milagro Créalo por fe Reconcíliate con Dios Y Dios te va a contestar Dios es el que Te va a contestar Pero es necesario Reconciliar con Dios Que tanpe hermanos La palabra de Dios Nos anima En esta hermosa Hora verdad Mis hermanos El Señor hermanos Es grande Y poderoso Que tanpe hermanos Que el Señor Nos ha hecho Grandes maravillas Dentro de la vida Si tanpe La palabra de Dios El Señor Nos anima El Señor Nos exhorta La palabra de Dios Cuando los apóstoles Regresaron Contaron a Jesús Lo que había hecho Él tomándolos Aparte Los llevó A un pueblo Llamado Bethsaida Pero cuando la gente Supo Cuando la gente Lo supieron Lo siguieron Y Jesús Les recibió Les habló Del reino De Dios Y sanó A los enfermos Hermano Rigoberto Hermano Bernabé Hermano Víctor Hermano Santos Hermano Isidro Hermano Francisco Hermano Pedro Miguel A todos Los hermanos Que hemos Conocido Durante Cuantos Tiempos De Años Yo les Animo A que ustedes Siguen Orando Siguen Clamando Porque el Trabajo Que estamos Haciendo No es Nada En Vano No es Nada En Vano Todo Tiene Su Recompensa Todo Tiene Su Paga Pero Tenemos Tenemos Que Saber Entender Para Servir A Dios Tenemos Que Perseverar Tenemos Que Pedir Fuerza Porque El Enemigo En Busca A La Destrucción También Cuando Los Apóstoles Entonces Jesús Vengase Aquí Vamos Aparte Jesús Les Dijo Vengase Aquí Vamos Hablar Con Usted A Solas Y Después Jesús Se Fue Can Chupik Por Un Lugar Donde Llamado Betzaida Los Llevó A Un Lugar Llamado Betzaida Pero La Gente Dice Que Jesús Quería Ir En Escondida Porque Si Lo Escucharon A Jesús Lo Van Ir A Empujar Porque Lo Van Ir A A A Como Se llama Pretujar Dice La Palabra De Dios Porque Él Es Dios Pero Jesús Pero Cuando La Gente Lo Supieron Cuando Escrito Que Jesús Había Estado En Ese Lugar De Betzaida Lo Siguieron Les Hablo Del Reino De Dios Que Es El Reino De Dios Es El Amor La Alegría La Paz La Mansedumbre El Evangelio Que Es El Reino De Dios Les Hablo Del Reino De Dios Y Sanó A Los Enfermos El Punto Que Vamos A Tocar Primero Aquí Ustedes Han Sufrido Hermano Rigoberto González Hermano Bernabé Víctor Santos Isidro Y Todos Los Demás Francisco Hermanos Hemos Tenido Problema O Fracaso Dentro De La Vida Si Hemos Tenido Pero Muchos Hermanos Hoy en Día A Través De Un De Una Enfermedad Se Acercaron A Dios Pero Ese Talento Que Dios Les Dio A Ellos Lo Olvidaron Lo Enterraron Donde Donde Está El Talento Donde Está La Bendición Porque Lo Enterraste Hermano Porque Y Peor Lo Que Está Sucediendo Hoy en Día Y Si Dios Va A Aparecer Aquí De Mañana Que Cuenta Le Vas A Dar No Le Podés Decir Al Señor Es Que Señor Yo Trabajé Hace Cinco Años Pero Hace Cinco Años Y El Señor Te Va A Decir Trabajador Inútil Dice El Evangelio No Tiene Capaz Dios Hermano Servidor Inútil Escucha El Evangelio ¿Verdad? ¿Por Que Lo Enterraste? Y Cuando Dios Ya Te Ya Te Ya Te Había Sanado Ya Te Ha Restaurado Ya Te Había Convertido Hijos De Dios Y ¿Por qué Te Alejes Del Amor De Dios Dice Que Jesús Hermano Cuando Teníamos Cosas Dentro De La Vida Fracaso A Cristiano A Te Cojonel Chic Capí Problemas Dificultades Pero Dios Es El Que Nos Sana Dios Es El Que Nos Libera Dice La Palabra De Dios Cuando Ya Comenzaba A A A A A A Perdón Les Habló Del Reino De Dios Y Lo Sanó En Todo Enfermedades El Número Uno Dios Restaura Y Dios Sana Cuando Ya Comenzaba A Hacerse Tarde Se Acercaron A Jesús Los Doce Disípulos Les Dijeron Despide A La Gente Para Que Vayan A Descansar A Buscar Comida Por Las Aldeas Y Los Campos Cercanos Porque Este Lugar No Hay Nada Jesús Les Dijo Denle Ustedes De Comer La Prueba De Jesús Hoy En Día Hermanos Has Luchado Has Servido Has Todo Hecho Lo Posible Delante De Dios Pero Porque Mi Problema No Me Deja En Paz Porque Mi Situación No Me Deja En Paz Porque Mi Economía No Se La Prueba Que Hizo A La Prueba De Jesús Que Hizo Con Sus Disípulos Mejor Yo Hijo Jesús Que Los Disípulos Mejor Chiyach Kiwais Chiyach Kiwais Es La Prueba De Jesús Y Los Disípulos Que Ca Y La Que Empezaron A Mirar Señor Si No Tenemos Pan No Tenemos Nada De Dinero Y Para Que La Prueba De Jesús Nunca Has Aguantado Los Problemas Las Dificultades Las Guerras Que El Enemigo Te Hace Te Quiere Destruir Pero Porque No Has Podido Perseverar La Perseverancia Es El Que Nos Hace Tener Más Fe Y Confiar Más A Dios Hermanos Si Jesús Les Dijo Denle Ustedes De Comer Ellos Contestaron No Tenemos Más Que Cinco Panes Y Dos Pescados A Menos Que Vaya Vayamos A Comprar Comida Para Esta Gente Y Cuánta Gente Había Alrededor De Jesús No Solo Cinco No Solo Diez No Solo Veinte No Solo Cincuenta Cinco Mil Hombres Escuchen Hermanos Cinco Mil Hombres Tenía Jesús Alrededor Y Para 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 Ellos Pueden Dar De Cinco Mil Comida A Toda La Gente Y Sin Contar Niño Dice La Palabra De Dios Cuántos Panes Traía Los Disípulos Cinco Panes Y Dijeron Los Disípulos Señor Esos Cinco Panes Ni Va Alcanzar Pero Como Dios Es Dios Para El Hombre Es Imposible Para Dios Todo Es Posible Amén Hermanos Dice La Palabra De Dios Pues Eran Cinco Mil Hombres Pero Jesús A Sus Disípulos Pero Jesús Dijo A Sus Disípulos Háganlo Sentar En Grupos Como De Cincuenta Así Lo Hicieron Y Se Sentaron Todos Luego Jesús Tomó En Sus Manos Los Cinco Panas Y Los Dos Pescados Y Mirando Al Cielo Dio Gracias A Dios Por Ellos Lo Partió Los Dio A Sus Disípulos Para Que Los Repartieran Entre La Gente Y Comió Hasta Saciarse Y Todavía Llenaron Doce Canastos Con Los Pedazos Sobrantes Hermanos Y Hermanas Lo Hermanos Entendemos Bien La Palabra De Dios Porque No Abrir El Corazón Porque No Abrir Nuestra Mentalidad Dejemos Que El Señor Entre Nuestra Vida Porque Todo Es Posible Delante De Él Todo Aquel El Que Cree Dice El Señor Quizás Hermanos Y Hermanas Tus Bienes No Te Alcanza Todas Tus Necesidades No Te Alcanza Pero Dos Dos Cosas Dos Punto Habla El Señor Habla De Lo Espiritual Y Habla De Lo Material Hermanos Y Hermanas Apenas Tenía Cinco Panes Y Los Disípulos Preguntaron Señor Apenas Teníamos Cinco Panes Y Esto No Va Alcanzar Para Cinco Mil Gente Cinco Niños Y Dijo Jesús Hágalo Sentar Como De Cincuenta Y U Pachel A Cincuenta Cheque Cada Persona Cada Persona Que Kim Luk Kip A Cincuenta A Cincuenta A Cincuenta Para Que 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 Ya Hacke A Hacke 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 La Necesitada Hacke 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 Y aquí, hermanos y hermanas, empiezan a hablar a Dios, empiezan a cantar alabanza. Y aquí, ¿por qué tu costura no camina? Porque recuerda que es lo que estás cantando. Pero cuando invocas a Dios, invocas al Espíritu Santo, ese es el que nos da fuerza para salir adelante. La palabra de Dios, dice que hermano, 50 y 50 y hasta la gente. Hasta saciarse, todo porque viene en la mano de Dios. No, un pan agradable, un pan que viene en la mano de Dios. Pero la gente ya llevaban tres días de escuchar la palabra de Dios. Allí donde podemos hablar de la perseverancia. Hasta hermano, ¿por qué no pensar en otra religión? Porque recuerda que el Señor es el que te guía en tu vida y es el que te va a premiar. Luego tomó en sus manos, dice la palabra de Dios. Y dio gracias. Cinco panes y dos pescados. Pero todos hermanos han repartir que a los discípulos. La gente comió hasta quedar satisfecha. Y todavía llenaron doce canastas. Para Dios todo es posible. Para Dios no hay nada imposible hermanos y hermanas. Lo que te quiero decir mis hermanos. Nunca dudes del amor de Dios. Nunca dudes de la gracia, la misericordia de Dios. Un servidor hermano, ¿qué se entiende de un servidor? Significa que ractaquiquen donde quiera, que tacuí, rimal, riseñor. Pero muchos servidores hermanos y hermanas son araganes. No quieren trabajar ni nada. Hoy en día ni se han leído la palabra de Dios. Ni no hay oración en sus vidas. Pero recuerda hermano el Señor nos dice. El Señor dio a sin, dio a comer, dio a comer a cinco mil hombres y mujeres sin contar de niños. Pero si dio hasta una, ah, sí, porque viene de Dios. Y en tu perseverancia hermanos y hermanas. Cuando empiezas a perseverar, empiezas a pedir, empiezas a aclamar hermanos y hermanas. El Señor te va a ayudar más, te va a bendecir. Te va a ayudar más hermano en tu trabajo. Tú que me escuchas desde los Estados Unidos. Quizás hermano, pues que voy a hacer con esta ofrenda para dar al ministerio. Mil gracias hermano. Mil gracias hermano por el apoyo a nuestro ministerio. Queremos llevar más las alabanza. Queremos llevar más el Evangelio a todo lugar. Entonces, hasta quedarse saciados, satisfechos. Hermanos. Ah, pero cuando hay bendición. En una familia hermanos y hermanas. Cuando hay bendición en el lugar. Cuando empiezas a orar. Empiezas a aclamar hermanos y hermanas. Ay Dios mío. Con tres, cuatro tamalitos. Kat no jique hermano. Hasta que sobran chencan rihuachic. Rech chueja. Y así es tu vida con Dios. Todos los hermanos que ofrendan para Dios. Para el Santísimo que ya ofrenda. Recuerda hermano Marietta. Que van fracasar. Al contrario Dios te bendiga más en tu vida. Nadie hay tan grande como tú. Señor, nadie hay tan grande como tú. Señor, nadie hay tan grande como tú. ¿Quién habrá que haga maravilla? ¿Quién habrá que haga maravilla? Así que wechelal achi ishek. Chatam pe kubih la palabra de Dios. Dios nos quiere sanar. Dios nos quiere liberar. Dios nos quiere bendecir en nuestras vidas. El que estamos escuchando la palabra de Dios. Atermano atakem 10, 15 años en tu ministerio. En tu vida. Pero chanatach chawé. El Señor te va a premiar. Hablando de lo material. Esta vida es personal. ¿Por qué hay un pastor que es nuestro sacerdote? ¿Por qué hay un pastor que es nuestro sacerdote? ¿Por qué la bendición no has logrado? ¿Por qué eres negón? Ahora hermano, el Señor nos dice. El Señor dice que la gente escuchando el mensaje va de tres días. Pero en su perseverancia, el Señor tuvo compasión de ellos. No, esta gente sí. Ya llevan tres días. Andan escuchando, escuchando la buena noticia. Mejor voy a dar de comer, que chari Jesús. Voy a dar de comer a esta gente. Y la duda de los discípulos. Señor, que chatat. Acus, que chich chelatat. Que chucar cinco mil unac. Enim, que chucatajtajtá. Saber cuantos libras de pescado. Si fuera que clor. Ení, pan es todo. Pero como Dios es Dios. Así que mis hermanos y hermanas, bendiciones en la vida de ustedes. Así que, pase bien. Gracias por esta palabra de Dios. Y chico jov arretal huachlach. Cuando que chich chiri Dios uj. No es nada, 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 nada imposible. A ti hermano, xayagun afrenda chanim. Dios hermanos. Y aquí estamos para servir a los hermanos. Que nos anda llamando. Maltios, chich chelat. Que ujo, no estamos tarifando una ofrenda. Que llaro con ofrenda. No, Maltios hermano. Y aquí estamos con nuestro ministerio. Para adorar a Dios. Juntamente, ish. Tiquetía, Maltios, ni que hermano. La casa de nuestro hermano Alan. Se está construyendo, verdad. Pues es una bendición. Así me decía el hermano. Doy gracias a Dios hermano. Por mi casa que Dios me ha dado. Chiblampe hermanos. Entonces, wechelal. Dios nos bendiga más. Así que vamos a bendecir la vida de nuestros hermanos. Señor, ayuda a tu siervo, verdad. Así que vamos a cantar este alabanza. Y con este último alabanza. Vamos a despedir la vida de todos los hermanos. En esta hermosa hora. Así que gloria al Padre. Gloria al Hijo. Y gloria al Espíritu Santo. Como era el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén y Amén. Así que nos decía nuestro hermano Paco. Paco, ánimo hermano. Sigue adelante en la obra del Señor. Así que a todos los siervos y siervas. Entro de ocho días. Vamos a estar con nuestro hermano Antonio Reno González. Aquí en nuestra comunidad. Concierto virtual. Va a transmitir Radio San Pablo. Y TV San Pablo. Y Producciones García. Gracias hermano por el apoyo. Ya dentro de ocho días. Vamos a predicar y cantar con nuestro ministerio también, verdad. Así que vamos a bendecir. Y con último alabanza. Vamos a despedir este alabanza. Así que hermanos y hermanas. Porque toco chelán. Oja, un hermano siervo, siervas. Están sufriendo. Están teniendo cosas dentro de la vida. Principalmente a nuestros sacerdotes. Que siempre ellos han sufrido. Ya descansaron en los brazos de Dios. Pero vamos a pedir por ellos también. A nuestro párroco Miguel Genaro Castro. A todos los obispos, cardenales. Todos. Vamos a pedir a Dios. A todos los hermanos que se encuentran en los Estados Unidos. Señor, ayúdalo a tus siervos. Amén. Gracias Señor. Donito Dios. Gracias. Hermanos y hermanas. Como te quepas con el ministerio. Ya me la sé que ruchas. Aleluya. Señor, ayúdalo a tu siervo. Ayúdalo a tu sierva. Ayúdalo a tu sierva. Señor. Ayúdalo a tu siervo. Ayúdalo a tu sierva. Ayúdalo a tu sierva. En momentos de lucha En momentos de prueba Cuando alguien de los critique Ayuda a los odios En momentos de lucha En momentos de prueba Cuando alguien de los critique Ayuda a los odios Señor, mil gracias Padre Dios se nació Gracias Que tachan a Dios Que tachan a Dios Que tachan a Dios Que tachan a Dios Hermanos y hermanas Que están encargados De nuestra iglesia católica Y a todos los hermanos Te doy gracias por la vida Señor De mi hermano Elías Pastor Chávez Que él está bendecido Él es nuestro director A tu hijo Víctor Eduardo Pastor Chávez Gracias Señor Ayúdalo Señor Que son siervos tuyos Ayúdalo a tu hijo Cristóbal Cristóbal López Señor Bendígalo su vida A tu hijo Cristóbal A tu hijo José Pastor A tu hijo Juan Noé A tu hijo Ramón Señor A tu hijo Juan Jesús Pastor Jiménez Y tu hijo Echomal Y tu servidor te canta Bendígalo esta vida Señor Gracias 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 Señor Señor Ayúdalo a tu siervo Ayúdalo a tu sierva Ayúdalo a tu sierva Señor Señor Ayúdalo a tu siervo Ayúdalo a tu sierva 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 En momentos de pruebas Cuando la gente los critique Ayúdanos oh Dios En momentos de luchas En momentos de pruebas Cuando la gente los critique Ayúdanos oh Dios Mil gracias hermanos Bendiganos Señor Gracias hermanos Hermano Rigoberto González Pastor Bernabé González Pastor Víctor Renón Santos López Pastor Isidro Juárez Francisco González Pedro Figuero Cita Gracias hermanos Gracias hermanos Señor ayúdalo a tus siervos A todas tus siervas Oh a tu hijo Antonio Renón González Dentro de ocho días Vamos a estar con el Señor Alabado sea Jesucristo Por siempre sea alabado Así que desde ya mis hermanos Un mensaje en Kiche Verdad que los hermanos Maltios Chabue Mario Chávez Maltios hermano Diego Por el mensaje Que el Señor nos bendiga Y hermanos y hermanas Que el Señor nos bendiga Y dentro de ocho días Vamos a estar También concierto virtual Con nuestro hermano Antonio Renón González Gracias hermano Rigoberto González Pastor Bernabé González Pastor Víctor Renón Y Santos López Pastor Isidro Juárez Francisco González Pedro Miguel Zitaytsep Y también que nos patrocinamos De la Radio San Pablo Y TV San Pablo Mil gracias hermanos Aquí está Nuestro ministerio Alabanza Getsemaní Que el Señor nos bendiga Gracias a Dios hermano Que Dios nos ha bendecido Con nuestros hermanos Somos primos familiares Verdad que el Señor nos bendiga Y aquí estamos hermanos y hermanas Para la honra y gloria del Señor Aquí estamos para servir A los hermanos Mil gracias hermanos Y que el Señor nos bendiga Y paz y bien Gloria al Padre Gloria al Hijo Y al Espíritu Santo Como era el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén y Amén En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén y Amén Maldios hermanos Amén Pa' que lo goces Pa' que lo disfrutes Hacer vida Y ya tú sabes que eres Los mensajeros De Cristo De Cristo Hermanos y hermanas De esta manera Finaliza esta transmisión Muchas gracias Por habernos acompañado En este espacio Entonces de transmisión Desde Chirrenosh Con el Ministerio de Alabanza Getsemaní Ellos Pues han Cantado ya Las alabanzas Y también hemos Escuchado ya La Palabra de Dios Y bueno No queda más que Decir gracias A ustedes Por habernos acompañado Y bueno De esta manera Entonces Finaliza esta Transmisión En directo Desde Chirrenosh El agradecimiento A nuestro hermano Quien ha patrocinado Esta transmisión De Radio y TV San Pablo Así de que Bien Buenas tardes Para todos Hasta la próxima Hasta aquí Hasta aquí Hasta aquí Ha llegado Nuestra transmisión En directo Transmisión En directo Cobertura especial Del 107.7 PM Radio San Pablo Conquistando corazones Para Jesucristo Hasta la próxima 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 Gracias por ver el video